Te diriges rumbo al altar Hoy yo voy a casarme vestida de blanco y chanel Hoy yo voy a casarme vestida de blanco y chanel De un hombre que me dará su nombre Ya que tú me negaste hoy te arrepentirás De un hombre que me dará su nombre Ya que tú me negaste hoy te arrepentirás Mentira, ya no digas mentiras Tú sabes que a él no lo quieres Tú a él no lo amas, tú no me amas a mí Si te casas es solo por orgullo Es solo por el lujo, pero no por amor Eso es lo que tú crees, hablas porque te duele Porque nunca pensaste que esta mujercita se iba a casar Lo que tú querías, yo sea tu amante Pero te equivocaste, esta misma noche me vas a perder Hoy me caso y tú llorarás a verme Porque no supiste valorarme Hoy yo voy a casarme Y tú llorarás al mirarme Hoy yo voy a casarme Y tú sufrirás al mirarme Por eso quiero que estés presente Para que sepa la gente Que ya te deje de amar Por eso quiero que estés presente Para que sepa la gente Que ya te deje de amar Mentira Mentira Ya no digas mentiras La gente Sabe que no lo quieres Es a mí a quien amas Aunque lo quieras negar Si te casas Es porque tienes miedo Es solo por orgullo Pero no por amor Eso es lo que tú crees Hablas porque te duele Porque nunca pensaste Que esta mujercita se iba a casar Lo que tú querías Que yo sea tu amante Pues ya no soy la tonta Esta misma noche me vas a perder Y que le dirás Y que le dirás Cuando el mañana sepa la verdad Se arrepentirá Se arrepentirá Se arrepentirá Porque lo engañaste Se arrepentirá Y que le dirás Y que le dirás Y que le dirás Del hijo que llevas Y que le dirás Se que llorarás Se que sufrirás Pagarás el precio De tu vanidad El internacional salvador de este La esencia mágica del arpa Goza, goza, Perú Con bastante cariño Para la señora María Cueva Y Willy Ito Salón de recepciones Machu Picchu Juliaca, Juliaca Eugenio Orihuela Lapa Mercedes Zapana Colosinas Mechita Chicos Chicos Chicos